¡Las palmitas arriba! Hasta tu rancho he venido por última vez A darte la despedida, marcharme Sólo Dios sabe las penas que llevo al partir Pero no sé que algún día te acuerdes de mí ¡Vamos! Si un cabello es el poder, me perdona mi miel Te llevas tu aborrecido para no volver Arbolito de soja, machito y sin flor Mi vida soy yo ¡Segundita! A ver las carnitas Tiranas son las mujeres, puedo asegurar Quieren y olvidar al hombre con facilidad ¡Así estoy! Alza tu vuelo, paloma, si no me quieres Si es que tienes otro vuelo, quédate con él ¡Última! Sabe una luna del cielo y da su claridad Pero hoy vas tus bellos ojos Se vuelve oculta Al bolito de soja, machito y sin flor ¡Última! 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 Mi vida soy yo ¡Última!